Parece encaminarse de alguna manera a la transición aquí en la Argentina. Hoy el presidente electo, Javier Meleí, regresó a la Argentina y en principio confirmó que Luis Caputo será su Ministro de Economía. Empezamos ya a tener algunas, si bien se suponía ya que Luis Caputo iba a ser el Ministro de Economía, bueno, la confirmación habla también de que nos estamos acercando, no solo al 10 de diciembre, sino a la confirmación de un gabinete ya estable. Y esto merece análisis, no solo a la presencia de Caputo, sino la actualidad de esta transición y el eventual futuro que nos depara el gobierno de Javier Meleí. Para eso estamos conectados con el querido amigo Federico González, analista político y alguien que yo respeto mucho particularmente. Federico, es un placer, Raúl Vázquez, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Un placer, Federico, como siempre. ¿Cómo estás viendo este momento donde ya de alguna manera empezamos ya a encaminarnos, ¿no? Viste, hacia lo que es la transición, el hecho de que Caputo ya esté confirmado, más allá de eso, bueno, faltan algunas cuestiones respecto de la decisión de Patricia si toma o no, esta rencilla que parece haberse puesto de manifiesto por el lado de Villarruel, donde en principio ella iba a ser la encarada de la seguridad y, bueno, Merced, tal vez a este acuerdo de cúpulas, le va a tocar a Patricia. ¿Cómo estás viendo este momento? Porque falta poco ya para que tengamos nuevo presidente. Bien, lo estoy viendo bien, me parece que los temas complejos necesitan su tiempo y, lógicamente, tienen idas y venidas. Y acá me parece que se aplica eso de la política, es el arte de lo posible. Hay cosas que uno quisiera hacer, todo no se puede hacer, porque no todas las variables dependen de uno, dependen de otro, dependen de la realidad, dependen de cómo encajan las piezas. Entonces, a mí me parece que hay veces que la necesidad de encontrarle orden a los acontecimientos y de prever lo que va a ocurrir, atenta contra el sentido común. Porque, fíjate que, bueno, ahora ya tenemos, desde el momento, desde las elecciones, desde el 19 de noviembre, tenemos 10 días. Si no me equivoco, 10 días, ¿no? Sí, sí. Faltan 10 días, como que estamos más o menos en la mitad del proceso. Todos los ríos de tintas especulativos que se dieron estos días, yo creo que es más lo que se especuló que lo desordenado, que los desórdenes que hubo. Obviamente hubo algunas desproligidades, marchas y contramarchas, que este sí, que después no, pero me parece que, está dentro de lo razonable. Además, hay que tener en cuenta que acá, por un lado, está eso del cumplimiento de pactos preexistentes que generen a todos los grupos. Bueno, hay gente que te acompañó y, bueno, y quiere un reconocimiento. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Después hay que tenerlo en cuenta. Necesito el mejor equipo para resolver los problemas. ¿Hasta qué punto coinciden y en qué punto no? Después necesito gobernabilidad, gobernabilidad, perdón, y en el cumplimiento del pacto preexistente, con la propia tropa y con los aliados de Macri y Burrich. Bueno, y después, ¿cuál es la mejor configuración para? Después, ¿quién es el que es el más idóneo para? Y la cierta armonía interna. Entonces, qué sé yo, lo de Píparo, que fue bastante desprolijo, porque yo creo que hay una precipitación en la situación. Bueno, son cosas que creo que es lógico que pasen. Sí, que en definitiva se han resuelto también, ¿no? Sí, que se han resuelto. Bueno, lo de Píparo, hoy dijo el presidente que estaba siendo estudiado, lo de Burrich que no está definido, pero uno puede intuir por qué no está definido. Porque me parece que ahí Burrich tendrá su intencionalidad, pero también pertenece a un espacio donde hay algún tema irresuelto, que es lógico, además, porque me parece que esta tensión que hay junto por el cambio de, bueno, ¿qué somos? Una oposición clásica que a título personal permite en virtud de un acuerdo previo proveer algunos cargos, o somos un gobierno, o una alianza parlamentaria. Y eso es como las relaciones, me viene como símil, algunas relaciones interpersonales de pareja. ¿Cuál es el título? Me parece que, claro, las cosas son como son, y el problema es que hay que definir un nombre. ¿Qué somos? Somos pareja, somos novios, somos amantes, somos amigos. Exactamente, es una muy buena comparación para entender lo que puede estar pasando justamente entre la libertad de avanza y el pro. Me interesa que me cuentes tu pensamiento respecto de, vos comentaste recién estos 10 días que han transcurrido desde el triunfo en el Balotage hasta, bueno, hasta hoy, que nos queda la mitad para llegar al 10 de diciembre. Hemos encontrado un Millet, de hecho, si uno lo compara con el de Las Pazos, claramente distinto al del 19 de noviembre, bastante más pragmático, menos dogmático, y, bueno, tal vez prueba de eso sea inclusive lo que estábamos hablando del ANSES, o inclusive también el hecho de que decidió escribir una carta a Lula, decidió también plantear que muy posiblemente, creo que está confirmado, se quede Scioli como representación de la Argentina allá como canciller. Y, bueno, algunas cuestiones que han mostrado un Millet, tal vez un poquito más, ¿cómo decirlo? No digo más domado, pero sí entendiendo en el lugar en el que va a estar, ¿no? ¿Vos cómo lo pensás? Mirá, yo tengo dos, no sé si decir metáforas, más o menos. Una es la adolescencia y la adultez. Bueno, por supuesto lo digo en sentido figurado. Cuando uno está jugando, jugando entre comillas, ¿no? Todavía no soy presidente, pero estoy tratando de serlo. Y, bueno, hay ciertos modos que uno se puede permitir, porque, bueno, estamos en el terreno de las potencialidades y de la conjetura. El famoso teorema de Baglini, ¿no? Sí, sí, pero no necesariamente, porque el teorema está muy bien, estoy de acuerdo. Después, bueno, uno se pone más... En realidad, uno se pone como más conservador, más sensato, más racional. Sí, está bien, pero si lo generalizamos, uno se pone más serio. Sí, sí, sí. Porque la motosierra, bueno, el milerio de la motosierra, bueno, yo creo que era una licencia adolescente. Exacto. Y ahora, bueno... Y sabía que tenía que largar la motosierra y tomar el bisturí en todo caso, ¿no? Ya lo sabía. Claro, y además, por ejemplo, un ejemplo que sea trivial, cuando él, la semana pasada, iba en el auto y se paró el auto para saludar a los chicos del micro. Y después le preguntaron, bueno, él reconoció que estuvo mal. Estuvo mal porque, bueno, es el presidente y tiene que cuidar la seguridad. Pero bueno, pero se entiende por qué lo hizo. Entonces, a mí me parece que apelaría a esto, y quiero ser muy cauto justamente, porque cuando uno lo aplica, mire, lo voy a decir, se puede entender de dos maneras. Pero la idea de que el ser humano no es, no somos un único agente intencional totalmente coherente y que no tiene que negociar con distintas partes, sino que, como decía Unamuno, somos multitudes. Hay diferentes partes de uno que... Es uno y sus circunstancias. Claro, y además hay diferentes partes de uno que quieren una cosa y otra que quieren otra. La primera negociación es interna con uno mismo. Entonces yo creo que Millet tiene esa veta de... Yo me acuerdo que en el curso de la campaña decía, el adolescente quilombero. Es decir, el... Sí, 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 está claro. El que tiene ADD, ¿no? ¿Cómo? El que tiene ADD, ¿no? Que está este... Claro, perfecto. Y entonces tiene eso, pero también, bueno, se ubicó en que, bueno, se es el presidente. Se terminó en la edad de la adolescencia y acá, bueno, hay que actuar porque ser es parecer también. Todo el cual. Y bueno, la cosa, la forma hace al fondo muchas veces. Entonces yo lo veo que está claramente situado, como yo soy yo en mis circunstancias, situado en que ahora él es el presidente. Y a mí me parece que está bien eso. Después, por supuesto, hay cosas que son tentaciones de cada persona que, bueno, aquí hay que luchar un poco. Yo lo veo que está mucho más calmo, pero a veces, lo vi, por ejemplo, el otro día con Fantino y a veces es como que le salta cierta intensidad. Como que... Yo lo miraba a Fantino y decía, no quisiera estar en el lugar de Martín Alvaro, y se me enoja el presidente. Tal cual, tal cual. Pero bueno, es la naturaleza humana, tampoco se puede convertir en... Sí, habrá que acostumbrarse a un presidente calentón y listo. Y claro, es un calentón, sí, está bien, tiene, tiene, que le vamos a hacer, lo dijiste, para mí es una excelente, sí, bueno, es un calentón a veces. Tal cual. Federico, vos sabés que me quedé pensando en un momento, dijiste, así el pasar, que hay que ser y parecer, con lo cual, obviamente, estoy absolutamente de acuerdo. Me gustaría tu reflexión respecto de dos cuestiones que son, digo yo, son detalles mínimos, pero pueden ser signos grandes. Uno tiene que ver con que, bueno, el presidente electo sostuvo, apenas bajó del avión hoy, que la inflación de los próximos meses ya está jugada y que es debido a las decisiones de la política económica del gobierno saliente. Con lo cual uno puede estar de acuerdo o no, pero ya está hablando de la herencia, ¿no? Es un, algo que es bien de la casta. Y al mismo tiempo, me gustaría a mí saber quién le ha prestado o quién le ha pagado el avión privado que lo llevó a los Estados Unidos, cuando capaz que un gesto hubiera sido, me tomo un avión de línea, no lo sé. Son detalles mínimos, pero capaz que empiezan a ser un signo importante. ¿Vos qué pensás de esto? Que en algún punto, tal vez, es parte de lo que él supuestamente iba a criticar, ¿no? Bueno, respecto de lo último, estoy de acuerdo. Me parece que, pues, nada, jugando con los contrafácticos, que siempre es una especulación. Yo creo que Patricia Bullrich no lo hubiese hecho, porque Patricia Bullrich tenía más puestas. Patricia Bullrich tiene valores prusianos, y un valor prusiano es la austeridad, es austera, y te lo dice que es austera. Milen no dice que es, él habla de otras cosas. Bueno, está implícito que hay cosas que están mal. Pero bueno, yo creo que ahí lo de la circunstancia, para mí fue un error, si se quiere. Pero a lo mejor era, la vorágine lo hace, ¿viste? Como quizás lo que se pudo, digamos, la coartada interna es que, bueno, esto no es con plata del Estado. Esto, no sé, alguien la puso, algún privado la puso. No sé, yo creo que no fue bueno, pero tampoco me parece que, es como que tiene ciertas aristas, no es que usó recursos del Estado. No, no, por supuesto, por supuesto, sí, sí, sí. Podría haber sido más, podría haber sido mejor, digamos, pero bueno. Y respecto de lo que también sería la casta, la herencia recibida, y bueno, yo creo que en un sentido es la casta y en otro sentido también es realismo, ¿no? Porque yo creo que hay una parte realista en herencias recibidas, que a veces hay que decirlo. Sí, coincido. Bueno, parte del error de Macri fue no haberlo hecho en su momento, ¿no? Claro, y además, acá hay un alitamento que quizás tenga toda la razón, porque yo no soy economista, pero alguna intuición de razonabilidad entiendo respecto de que cuando empieza a funcionar la maquinita hay un delay de 12 meses, 18 meses, hasta que se termina de consumar el efecto. Y bueno, supongamos que es así, supongamos que es una ley empírica de la economía. Y entonces, ¿qué va a hacer? Lo tiene que decir, porque contra eso, si la economía es una ciencia empírica, bueno, no sé qué tipo de ciencia es, pero algo de empírico obviamente tiene, entonces, bueno, tiene que haber alguna ley empírica que, bueno, que es, que funcione así. Sí, entonces me parece que está bien que lo diga, creo que siempre la verdad, como dice, la verdad no duele. Sí, bueno, duele, pero bueno, prefiero que me digas la verdad. Ahora, yo creo que igual, como reflexión más de FOM, más allá del hecho puntual ese, yo creo que acá con el problema, el ajuste es un tema que, bueno, merita un tratamiento particular, me parece, ¿no? Porque siempre que hay un ajuste, yo creo que básicamente hay como por lo menos tres dimensiones. Una dimensión es la temporalidad, ¿cuánto va a durar el ajuste? Sí. Sí, esto me va a doler, pero ¿cuánto tiempo? Bueno, después la otra es la intensidad. Claro. ¿Cuánto me va a doler? Y lo otro es el alcance, ¿a cuánto le va a doler? Interesante. Bueno, y yo ahora gané una cuarta, y es, todo eso es casi seguro que va a pasar, que a alguno le va a doler con cierta intensidad y durante cierto tiempo. Ahora, ¿y el beneficio cuál es? Claro. Porque uno dice, vale la pena, llegaré. Sí, claro, y después ya uno es injusto, es injusto, y bueno, yo creo que... Tal vez ahí radica la esperanza, ¿no? Y bueno, claro, es como ahí, no sé, en base del símil es cuando uno tiene que afrontar una operación, que es difícil y que además es de riesgo, porque sabes que vas a sufrir, te dicen que no va a ser inmediato y que por ahí no sale bien. Bueno, eso no lo dijo, mejor que no lo diga. No, no, estoy cual. Pero, a ver, bueno, que el hombre dispone en la realidad, el hombre propone, perdón, en la realidad dispone, quizás, porque mira, creo que acá hay un tema muy importante que a veces eso es la... Ya que es el tema de la implementación. Por ahí Milet es un genio y la tiene re clara, pero... Y después cuando implementás, nunca es, digamos, simétrico el plan con la implementación. Hay planes, hay implementaciones que son mejores que los planes. Por ahí no eran tan buenos planes, que están tan bien hechos, que... Y después también hay buenos planes, pero la implementación es pésima, o hay contingencias. Y ahí juega el azar. Y si hay otra sequía, y si hay otra guerra, ¿qué es eso? Y qué, aparte, imagínate, pongámoslo en lugar de Milet, y si hay una sequía y una guerra, ¿qué va a decir? Sí, sí, sí. Que no me penaban así, pero la casta. Bueno, sí, la casta, pero también es verdad. Muy interesante, sí, sí, sí. Una mirada muy interesante respecto de lo que pueda suceder. Te hago la última y te agradezco muchísimo, como siempre, Federico. Tiene que ver con algo que yo creo que va a ser crucial y que tiene que ver con el Congreso, ¿no? Donde el peronismo tiene muchos diputados, donde la libertad avanza tiene pocos diputados, donde habrá que ver de qué manera el PRO se divide hacia la libertad avanza o no, ver qué pasa con algunos radicales. ¿Cómo ves el Parlamento? Donde en una de esas, hace un rato decíamos que tal vez es la gran oportunidad para que el Parlamento parle y para que funcione realmente como siempre debió funcionar. ¿Cómo ves el Congreso a partir del 10 de diciembre? Y, bueno, esa es la, yo te digo sinceramente, me parece que esa es la más complicada de ver. Porque, bueno, porque ahí sí que por ahí la, ahí es donde como un físico diría más entropía. Esto es muy volante, ¿no? Claro, porque hay más voluntades ahí. Entonces es como, es más complicado. A mí, yo igual creo que, por ejemplo, me pareció algo interesante en principio, y en principio positivo lo de Cristina Kirchner cuando su declaración de ayer de que seamos institucionales y dejémosle la presidencia provisional a la libertad avanza. A mí me pareció bueno. Es un signo de concordia. Y, bueno, yo creo que ahí, para terminar de armar el escenario, hay que ver, bueno, aquí cómo se resuelve la interna de Juntos por el Cambio. No sé si se va a resolver, pero por lo menos tienen que tomar una decisión de acá a 10 días. Bueno, que vamos para acá, vamos para allá, cómo vamos, quiénes vamos. Sí, sí. Y eso creo que depende de Miller, pero no depende solo de Miller, sino que eso es una variable exógena. Exactamente. Bueno, si vos me preguntás, yo creo que va a primar, me parece que más o menos van a encontrar una diagonal positiva. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que sí, que ahí va a primar cierta razonabilidad y cierto, digamos, pongámonos en línea con lo que sea lo mejor para el país. Porque bueno, a veces, más allá de que hay algunos que, por otro lado, ya salieron los tapones de punta, por decirlo suavemente, quizás en el Parlamento hay por lo menos un afán constructivo acá en el plazo inmediato. Ojalá, ojalá. Federico González, ha sido un enorme placer, como siempre, contar con tu razonamiento en esta mañana. Así que seguramente volveremos a molestarte. Dale. Nada, con mucho gusto. Gracias siempre por las conversaciones que propiciás. Es un abrazo, un placer, un abrazo enorme, Federico. Igualmente. Buenos días. Chau. Buenos días. Federico González. Gracias. 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 Gracias.